Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, ya estamos de vuelta a las siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Es el tiempo del centro del país. Privilegio enorme poder estar con ustedes a través de Grupo Fórmula. Recuerde que ya estamos hasta las diez de la mañana por las estaciones de radio. Estamos hasta las nueve. Nos estamos yendo a partir del veintiséis de diciembre a las diez de la mañana. Sábados y domingos, ciento tres punto tres de FM, novecientos setenta de amplitud modulada. Y por supuesto, pues estamos desde hace ya muchos años a través de las frecuencias televisivas en los distintos sistemas de televisión restringida. Dos mil veintidós, pues se plantea un año complejo en muchos ámbitos y uno muy importante porque son los cimientos de nuestra vida. Es el de la el estudio que debemos estudiar, porque luego si uno tiene como papá licenciado, pues te dicen y tienes que seguir la carrera de las leyes. Y si no te gusta o si no hay mucho futuro o si tienes en casa a alguien que le ha ido muy bien en el ámbito arquitectónico, por ejemplo, tienes que ser arquitecto o arquitecta. Y así se va entiendo también. Ya no tanto, antes era mucho más marcado, pero hoy hay más carreras y hay más oportunidades dentro de distintos ámbitos académicos. Vamos a hablar con un experto, está conectado con nosotros, Mois Cheren, él es el CEO de Bedú, empresa que se dedica a todo este tema que tiene que ver con los estudios y que nos pueda ayudar a guiar a aquellos que están inquietos para saber qué estudiar, en dónde van a tener una buena perspectiva. Pues sí, con por qué no, una retribución económica importante. Mois, qué gusto saludarte, feliz año. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Igualmente, Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todo tu auditorio. Y pues mira, justo esto que comentas de cómo escogemos carreras, la verdad es que yo creo que es un proceso que muchos lo vivimos en una forma muy imperfecta, con información, lo que dices, ¿no? De lo que escuchamos, del papá, del tío, pero muchas veces esa información, la verdad es que ya no atiende al futuro, a cómo van a estar las cosas. Entonces, nosotros vemos dos grandes tendencias que están cambiando el entorno laboral y que pueden significar oportunidades bien interesantes para la gente. Es importante tener al alcance información de todo tipo. Eso y las dos tendencias que ahorita generan una oportunidad interesante. El trabajo remoto, entonces, ahora no solamente puedes trabajar en tu ciudad o en tu país, sino que puedes trabajar para organizaciones que están en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares de América Latina. Entonces, eso puede tener una mejora laboral bien importante. Y donde sí definitivamente está la fuerza es en el sector de tecnología. Entonces, aquí hay tres grandes ramas que se llevan a casi toda la gente. La primera tiene que ver con toda la parte de datos. Entonces, todo lo que es ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial. La segunda parte es todo lo que tiene que ver con desarrollo, las diferentes disciplinas de desarrollo web. Y la tercera es la parte de ciberseguridad. Hay una cuarta que es todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos tecnológicos. Entonces, puede ser la parte del product management o la parte de agilidad. Pero este es un poco en el ejemplo que dabas de lo que estudiaron los papás. Temas como abogacía, como contaduría. La verdad es que vienen en bajada. Hay más de los que se necesitan. Mientras que estas materias que estoy platicando son materias que traen ahorita la mejor perspectiva laboral. Mois, las carreras técnicas son las que tienen un mejor futuro perspectiva. Dado los ecosistemas que se están generando, más allá de lo que ha ocurrido por la pandemia. Hemos visto naciones como Suiza, Alemania, Francia. Estas naciones que se inclinaron mucho por este tipo de academia, de estudios. Incluso involucrando escuelas con desarrolladores empresariales. Y comenzaron a caminar en esa ruta. ¿Ese sería una parte del camino y de los estudios? Mira, creo que sí, pero con a lo mejor un matiz. Lo que sucedía en muchos de estos lugares era que estaba pensado para trabajos industriales. En lugares como Alemania estaba muy pensado para fábricas, cuestiones de este tipo. Ahora vemos una carga un poco más fuerte hacia lo digital. Lo cual tiene algunas ventajas. Porque, por dar un ejemplo, si tú eres un estudiante interesado que vive a lo mejor en un lugar de México donde no hay fábricas, aunque tengas una computadora, una conexión a internet y ganas de estudiar, tienes acceso a aprender todos estos temas. Y la verdad es que el punto de entrada puede accederse con estudios relativamente acotados. Esto no quiere decir que vas a ser un científico de datos totalmente formado en un año. Esto es una carrera que sí, desde luego, lleva más años y requiere más experiencia. Pero donde vemos realmente una oportunidad es que entres a este mundo de tecnologías. O sea, literal, que encuentres tu primer trabajo, que logres colocarte en la parte de tecnología de una empresa o en un startup y que a partir de eso generes tu carrera profesional. Entonces, estoy platicando con Mois Cherem, él es el CEO de BEDU. Mois, la pandemia, ¿qué trajo la pandemia al ecosistema laboral? ¿Puso en evidencia empresas que no estaban preparadas para abordar el tema tecnológico desde los cimientos laborales y también dejó al descubierto que hace falta mucho trabajar en ese sentido? Sí, mira, en el mundo corporativo realmente yo veo dos presiones muy fuertes. Y tienen que ver, primero, con la inversión que ha llegado para startups. El año pasado en América Latina se invirtieron 15 mil millones de dólares. Esto es más que en los últimos cuatro años pasados juntos. Entonces, tienes esta explosión en parte derivada por la pandemia. O sea, la pandemia lleva a mayor adopción de productos digitales, lo cual hace que las empresas de base digital crezcan. Entonces, si tú eres una empresa tradicional que tenías tu área de tecnología, mucha de la gente va a migrar a estas empresas porque es muy emocionante trabajar en un startup. Y además, para las personas más talentosas, tiene las ofertas de trabajo de Estados Unidos o de Europa. Entonces, si tú eres, por ejemplo, un banco tradicional, si eres una empresa que tiene su área de tecnología, la verdad es que lo que vas a encontrarte es muchas ofertas para tu gente. Y entonces, aquí la necesidad es no solamente decir, oye, voy a poner vacantes y las voy a poder llenar. La verdad es que ya esto no termina de funcionar, sino que tienes que tomar una perspectiva mucho más proactiva en la generación de talento. Entonces, de la misma forma que la empresa resuelve cómo, dijéramos, cómo tener sus suministros en orden, sucede algo similar con el talento. Tiene que la empresa decir, oye, ¿qué es lo que necesito? Y ser mucho más proactiva en decir, oye, voy a generar estos programas de la mano de universidades, de empresas de educación tecnológica, para generar a la gente que necesito y de esa forma poder cumplir los planes. La verdad es que ahorita eso es bueno para las personas porque van a ganar más, pero para las empresas es un reto gigantesco. Moise, ¿está preparada las oficinas de recursos humanos para recibir al talento adecuado para las empresas? Pues mira, yo creo que aquí hay un par de retos grandes. La primera es, sí tienen que pensar en una forma muy distinta y también muchas veces dicen, oye, es que yo tengo mi capacitación corporativa interna. La verdad es que en casi el 100% de los casos, eso se va a quedar corto porque ya lo que se requiere es una sofisticación, que la verdad es que yo no conozco a casi ninguna empresa que pueda hacerlo sola. Entonces aquí la idea es, oye, hay que aliarse, y aliarse también por materia. O sea, para diferentes materias tienes a diferentes empresas que son expertas, y entonces ahí es, pues eso, ¿no? Generar... O sea, difícilmente puede ser todólogo, pues. Pues eso, y una universidad corporativa, digo, a lo mejor para capacitar a personal de ventas puede funcionar, pero para capacitar a gente en ciencia de datos, lo más seguro es que se va a quedar corta, o en temas como... Y rápidamente, nos quedan dos minutos. ¿Desde cuándo alguien que está viviendo su vida académica y su proceso académico, desde la secundaria ya debe de empezar a tomar muy en serio a qué se va a dedicar? Mira, sí hemos visto correlaciones en que personas muy brillantes que están en el mundo de tecnología empezaron muy chicos. Empezaron a los 13, 14 años, y fueron... Algo que también es muy común es encontrar gente muy autodidacta, gente muy curiosa que solita empieza a aprender. Aquí la idea es cómo te vuelves ya de clase mundial. O sea, cómo puedes dar ese paso para ya ser una persona altamente empleable, una persona que ya pueda hasta crear una empresa. Entonces, aquí la idea es no solamente quedarse con el, ah, pues me gusta la tecnología o los videojuegos, y ahí estoy dándole, sino poco a poco ir cimentando tu carrera para ya poder ser un profesional de estas materias y pues tener una carrera, la verdad, mucho más fructífera que a lo mejor la que te daría la contabilidad o la abogacía. Oye, Mau, ¿y tienen alguna página de internet donde se puedan seguir una BC, un decálogo o algo que nos ayude a tomar decisiones en casa o algún estudiante que esté ahí inquieto o que no sepa muy claramente qué quiere ser o qué decide ser? Mira, hay un recurso que es el Instituto Mexicano de la Competitividad. Tiene algunos recursos que están interesantes y de nuestra parte, entonces es la página del INCO y de nuestra parte en bedu.org hay información sobre programas, también sobre convocatorias de empresas que dicen, oye, si a ti te interesa esto y tienes este perfil, vamos a capacitarte gratuitamente y vamos a darte una oportunidad laboral excelente. Pues yo creo que es momento de tomar en serio nuestro futuro. Muchas gracias, Mois Cherem, CEO de Bedu. Y bueno, pues ya te dejamos que continues con el domingo normal para cualquier padre de familia. Cuídate mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, que estés muy bien. Vamos a la pausa de comerciales breve. Ya regresamos.